Personitas, pasó algo muy muy extraño y es que en la noche de Halloween me di cuenta de que habían muchos niños disfrazados con cabezas de cámara de seguridad, se veía muy cool pero no sabía de qué se trataba hasta que vi que habían más y más niños e incluso algunos estaban disfrazados como inodoros, pensé que sólo eran disfraces de Halloween pero no. Después de que pasó Halloween me encontré con muchos videos en todas mis redes en donde salían con esos mismos disfraces. Y fue cuando dije ¿qué está pasando? Hasta que me encontré con el video que hizo que ahorita mismo esté grabando esto. El video decía que si no sabías por qué los niños o las personas se estaban disfrazando de baños o de cámaras de seguridad, ya estabas viejo. ¿Se imaginan cómo es posible este suceso? Así que me asusté y me puse a investigar de qué se trataba todo esto. Y todo lo que investigué me llevó a esto, Skibdy Toilet. Si tú eres como yo y aún no sabes de lo que estoy hablando que es Skibdy Toilet, que lo dudo porque creo que ya todos lo conocen, pues te cuento, en Google busqué y decía esto. Esto te hace muchas bolas pero prácticamente dice que son videos de un minuto que se encuentran en YouTube sobre unos inodoros con cabezas que son una amenaza para la ciudad y que los que tienen cámaras en la cabeza son los que se dedican a destruir a estos inodoros. Lo sé, suena muy turbio, muy extraño, pero por eso decidí hacer este video. Como pueden ver estoy en este canal que se llama The Fuck Bomb y es aquí en donde se encuentran todos los capítulos de Skibdy Toilet. Entonces voy a buscar desde el primer capítulo porque quiero ver desde el número uno para saber de qué trata todo esto. Oh my god, antes que nada me acabo de dar cuenta que qué locura, qué locura, vean esto. Hay demasiadas vistas en cada video, 38 millones, 48 millones, 70 millones. A ver el más popular cuánto tiene, 103 millones. ¿Qué? Imagínense, o sea, esto está muy popular, entonces tiene que estar buenísimo. Ya con eso yo siento que tiene que estar buenísimo. Pues estoy buscando el primer capítulo de Skibdy Toilet y pues déjenme decirles que según yo, como les decía, esto trata como de una guerra entre los toilets y los de la cabeza de cámara. Los toilets son los que son malos. Según lo que leí en internet, esto puede ser muy bizarro, así que no sé si estamos preparados. Yo digo que sí, vamos a poner el primer episodio. Esto está a punto de comenzar. Antes que nada quiero que vean, vean ahí hay dos personas, o bueno, dos humanos extraterrestres, no sé qué sean, que tienen cámaras de seguridad en la cabeza. Sus ropas son como trajes muy elegantes. Y abajo hay como otra persona, pero ese no tiene cabeza de cámara, es como un humano normal. Y pues voy a ponerle play. Acabo de terminar el primer fragmento y no manchen, salió una cabeza de adentro de la taza de baño cantando una canción que sí, por cierto, es demasiado pegajosa. Esa canción sí la había escuchado, pero no sabía qué era de esto. Y pues la cosa aquí es, ¿por qué salió una cabeza del baño? No tengo idea. Espero ahorita saberlo. Vean, acaba de comenzar un segundo fragmento y ahí podemos ver la cara de una persona como toda asustada. Y hay humanos muy pequeños. Esto quiere decir que obviamente los que tienen cabezas de cámara están más grandes, o por ahora es lo que yo me imagino. Ok. No tiene sonido. No sé por qué no tiene sonido. Ok, ok, ya regresó el sonido. En el primero vimos que salió una cabeza de adentro del toilet, pero ahora en este segundo fragmento ya no fue del toilet, fueron de unos orinales. Pero lo turbio ahí, déjense ustedes los orinales, salieron tres cabezas y una de las tres era como un esqueleto. Personitas, no les voy a mentir, por ahora sigo sin entender de qué trata esto. Por ahora solamente se me hacen como vídeos un poquito turbios con una canción muy pegajosa. Y pues lo que sí es de que qué hacían unos orinales adentro de un elevador. No tengo idea, vean. Ahí se puede ver que hay como un elevador. Ok, ¿no? Un elevador tú te metes, te lleva y así. Pero se abre el elevador y son como si fuera un baño. Y ustedes se imaginan que los elevadores tuvieran en serio orinales. Eso sería muy extraño. La gente podría ir allí haciendo sus necesidades. Ok, con esto me doy cuenta de que definitivamente esto es una locura. Pero ¿saben qué? Mejor voy a ver el siguiente porque según yo y a lo que sé, esto tiene que tener una historia. No pueden ser solamente cabezas saliendo de adentro de los baños. Ok, ok, ok. Este ya estuvo más turbio. Creo que este ya nos está empezando a decir lo que aquí está pasando. Les juro que yo llegué a imaginarme invasiones de extraterrestres, invasiones incluso de zombies. Pero invasiones de retretes con cabezas. Wow, wow, wow. O sea, esto ya está muy diferente. Este tercer fragmento ya tiene algo más. Si se fijan, atrás están los que tienen las cabezas de cámaras de seguridad junto con personas normales. Eso quiere decir que es como que un mundo revuelto a lo que ahora entiendo. Pero al parecer los que tienen sacos son como más importantes que las otras personas. Pero que por algo tienen la cabeza de cámara. O sea que son como tipo la policía. Yo me quiero imaginar que es como si fuera la policía. Y por acá quiero que vean esto. Esto sí se me hizo muy turbio. Y es que hay demasiados toilets chiquitos al lado de uno gigante. Lo cual quiere decir que este es el jefe o es el rey de los toilets. El que los manda, yo me imagino. Y pues está muy extraño. Vean el tamaño. O sea, vean aquí los carros y vean el tamaño de los toilets. Son toilets del tamaño como de carros. Pero ¿cómo se mueven? ¿Tendrán pies? ¿Tendrán rueditas? Ay, no sé, no sé. Y vean la cabeza. Creo que todas las cabezas son como... No, todas las cabezas de abajo son iguales. Y creo que la grande sí es diferente. Y vean, creo que es como una invasión. Creo que están invadiendo esta ciudad, como decía. Ok, acaba de comenzar otro. Y vean, hay gente sentada. Y pues sí, creo que esto se trata todo de baños. Porque la gente está sentada arriba de los baños, comiendo, cenando, no sé. Eso está muy extraño, aunque por otro lado está muy cómodo. Pero no, no, no olvidenlo. Es una pésima idea tener un baño cuando comes. Y pues como vieron, se abrió la puerta y entró al baño que tiene cabeza. Veamos. Ok, de nuevo la canción de Skibidi. Oh no. Oh no. ¿Qué? No lo puedo creer. Ok, al parecer se acabó. El episodio 1 se acaba de terminar. Bueno, la temporada 1. Dice que es la temporada 1. Creo que por fin entendí. Estos baños con cabeza hacen que las personas se conviertan en baños con cabeza. O sea, son humanos normales. Y estos lo que quieren hacer es que todos los humanos se conviertan iguales, como en Skibidi y Toilets. Y si tienen uno que es el que los está como dirigiendo. Ay no, me voy a ir al siguiente. Tengo que saber qué pasó después. Me voy a ir a la temporada 2. Acabo de encontrar la segunda temporada de Skibidi Toilet. Creo que comienza con el video con el que terminó la temporada 1. Y pues no sé, a ver, a ver. Vuelan. Uy, ya nos están dando más. La cosa es de que antes salían como caminando. No, ahora los Toilets vuelan. ¿Qué onda? No entiendo, no entiendo. Les juro, estoy como muy sacada de onda. Yo creo que esto es el punto de esto. Como que quieres ver más porque quieres saber más porque te dan muy poquito. Vean, y si logran ver esto, chequen. Ok, chequen eso en donde abren la boca los Toilets. Así que, ah, salen más. O sea, se hacen más, pero más chiquitines, más chiquitines. Es como si fueran como aeronaves, misiles que salen de adentro de los otros. No logro entender. Creo que esto es como si fuera de otro planeta. Ay, no sé, no sé. Quiero ver más. ¿Es la canción de Merlina? Ok, al parecer eso fue como el Skiri y Toilet cantando la canción que baila Merlina. Como el baile ese de Merlina. Bueno, acabo de comenzar otro. Este es un baño muy sucio. Este baño está súper asqueroso. Veamos. Ay, no, es meriósco. ¿Todos tienen la misma canción? Ok. ¿Qué demonios? A ver, espérenme. ¿Esa es la manera? O sea, ¿esa es la manera de deshacerse de los Skiri y Toilets bajándoles? Sí. Tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Porque, o sea, se supone que la cabeza es lo que está como funcionando. Según yo, ya descubrí todo esto. O sea, los que tienen la cabeza de las cámaras le bajan y ya, desaparecen. ¿Pero cómo le van a hacer con el que está gigante? ¿Cómo? ¿Cómo le pueden hacer para bajarle y que se muera? Ok, acabo de comenzar otro en donde están marchando todos los que tienen cabeza de cámara. Oh, es un enfrentamiento. ¿Se comunicarán con el Skiri y Toilet? O sea, ¿la canción será su forma de hablar? Yo no sé cómo se comunican porque lo único que dicen es Skiri y Skiri y Toilet. Yes, yes, yes. Acabo de terminar la segunda temporada. Ay, ya me hice viciosa. Ok, voy a buscar la tercera. No jueguen. Creo que la tercera temporada sí se puso bien turbia y buena. Aquí está. Tiene 209 millones de vistas. Esto tiene que estar buenísimo. A ver, voy a picarle. Ok, la misma canción. Ok. Ajá, lo que les decía. Hay baños policías también. ¿Pero de quién policías? ¿De los de los Skiri? O sea, hay rangos de baños Skiri también. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Se van a enfrentar los policías cámaras con los policías baños. Es una iglesia. No. Ok, esto ya se está poniendo bien turbio. Es como una iglesia Skiri y Toilet. O sea, vean. Hay un baño como en el altar. Eso está muy extraño. O sea, eso ya está creepy. Vamos a ver qué pasa ahí. Un ángel Skiri. Ok, creo que mi cara les dijo todo. ¿Qué demonios? O sea, se supone que es un ángel. Se supone que está haciendo algo bueno. Ahí están todos como que juntitos. Todos los Skiri's buenos o malos. No sé ya. Y llegan los de las cámaras como a hacer como si fuera una regada. Y se lo come. No sé, están adentro de una iglesia y se lo come. No sé, no sé. Ah, o sea, ya entendí. Esto está muy ambiciente. Imagínense, hay sesenta y tantas. No manchen. No manchen, en serio. Ok, seguiré. Lo lograron. La cosa es que ya no sé a quién le voy. Si a los Skiri's Toilet o a los de las cámaras. Ya me confundí. No sé quiénes son los buenos. No sé quiénes son los malos. No sé si pueden coexistir juntos. No sé, personitas. No tengo idea. Lo que sí sé es que lograron deshacerse de unos de los importantes gigantes. Ahora están marchando. Vean, hay unos que están más grandes. Creo que dependiendo el rango es el tamaño de los que son como cámaras y baños y todos. Ok. Tiene cuernos. Acabo de terminar la tercera temporada y estoy en shock. Estoy en shock, se los tengo que decir. Creo que enfureció mucho los Toilets que le dieran al que estaba en la iglesia. Y llegaron más. O sea, llegaron unos gigantes e incluso unos que ya tienen cuernos. Entonces el otro, el ángel, este es el diablo. Entonces, ay, me voy a ir a la cuarta temporada. Ya, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, ya me hice viciosa, pero lo tengo que ver. Tengo que saber qué va a pasar. Aquí está. Bueno, acaba de comenzar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, al parecer las cámaras creo que ya van ganando los hombres cámaras. Oh, pero no se habían topado con este. Tiene ojos de rayo láser. Ah, ándale. ¿Pero eso es de los baños o es de las cámaras? Ok. Bueno, al parecer la invasión cada vez va creciendo más. Van llegando más esquí y Toilets. Como que va evolucionando esto. Primero fue como de que poquito. Después ahorita ya es toda una invasión y se están defendiendo. A lo que voy entendiendo, según yo, todavía no va ganando nadie. Los de la cabeza de cámaras están teniendo que meter cosas más grandes, así como para deshacerse. Encontraron la manera de deshacerse de ellos, pero no sé, no sé. A ver, queda un fragmentito. Ay, si ven sus bocas. ¡Hala! Según yo, ya tenía la teoría de que iban a ganar los de las cámaras, pero después de ver eso... Ay, no sé qué pensar. Ok, demasiado esquí y Toilet por hoy, personitas. Esto del final sí me dejó un poquito en shock. O sea, yo ya como que estaba viendo que todo iba muy igual. ¿Cómo van a poner contra el Toilet de metal? Además de que estos ya vieron que sacan rayos láser por los ojos. Entonces, no sé, se les está poniendo muy difícil. Está muy difícil. Una última, una última, personitas. Una última temporada, ¿ok? A ver. Cinco. Ok, ok, ok. Vamos, vamos por el cinco. Ok. ¿Qué onda? Bueno, al menos fue solo uno de los de las cámaras y muchísimos Toilets los que explotaron. La cuestión aquí es, ¿sí se desaparecen cuando explotan o solamente cuando les jalan como la cosita para que se vaya en el retrete? Ok, a ver qué pasa. ¿Tienen las manos así? No, yo creo que sí se... Sí se killió, personitas. Yo creo que sí. Ay, me dio ansiedad. Ok. Ajá. Ay. Bueno, al parecer, tenían planeado todo y hay como que oficinas. O sea, esto sí es una guerra total. Al parecer, uno se metió a grabar como para las oficinas así de infiltrado de los Skibby y Toilet. Y sí están como que planeando algo. No sé, vean. Ahorita aquí están unos arriba de un techo de los de las cámaras. Vamos a ver qué pasa. Oh, ok. Están haciendo redadas. Ala. Los ojos. Ay, ya tienen patas de araña. Ok. Ahora sí, mucho Skibby y Toilet por hoy. Personitas, esto ya se puso muy turbio. Pero, personitas, qué locura. Qué locura, en serio. Esto está súper loco. O sea, no, sí me encantó, me encantó. Ahora la cuestión es de que los tengo que ver todos. Tengo que ver todos los capítulos. Porque, en serio, están muy, muy entretenidos. Mediante más los vas viendo, como que más le vas agarrando a la historia. Más vas sabiendo como que detallitos. Ay, qué mal. Ahora me arrepiento de no haberlos sabido antes de Halloween. Hubiera sido un muy buen discorar. Se me está ocurriendo una idea. ¿Quieres que veamos juntos los demás capítulos de Skibby y Toilet? Si quieres que haya una parte 2 de este video, comenta muchos toilets y cámaras aquí abajito. Muchos emojis de baños y cámaras. Y pues así yo sabré que si quieres seguir viendo los capítulos conmigo. Si no, no importa, me tocará verlos sola. Pero yo prefiero verlos contigo, personita. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte aquí abajito. Para que formes parte de la familia más cool y creepy del internet. Por acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Por ahí yo soy siempre muy, muy activa. Tú sabes que aquí en mi canal publico videos cortitos todos, todos los días. Por si quieres saberlos. Están muy chidos. Recuerda que te quiero mucho, personita. Te mando un besote. Nos vemos en mi próximo video. Bye.